Música Junto a ti María, como niño quiero estar Tómame en tus brazos y ame caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, 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 Madre Gracias Madre, por llevarnos a Jesús Y te cantamos con sentimiento Gracias Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, Madre, Madre Ya sabes que no somos, Ténesis Y desde Los Mayelles, San Martín, Quilotepec Seguimos el compás de MM Estudio Madre, Madre Madre, Madre Y otro mapo sabroso, y los saxofón suenan Y tienes el piano con sabor La explosión tropical Ténesis La explosión tropical La explosión tropical